Hoy escucha este poderoso mensaje hasta el final, no existen las casualidades si esto llego a ti, es tu regalo, decretalo en los comentarios, yo soy imparable, nada ni nadie me detiene en mente. Querido ser de luz y fortaleza, hoy, el Arcángel Metatrón te dirige un mensaje lleno de amor y sabiduría, para que encuentres la fuerza y la resiliencia necesarias para enfrentar con valentía cualquier desafío que se presente en tu camino. Eres una creación divina, dotado de infinitas posibilidades, y el universo ha trazado para ti un camino lleno de aprendizajes y bendiciones. Es natural que en la travesía de la vida te encuentres con obstáculos y dificultades, pero ten presente que cada uno de ellos tiene un propósito en tu crecimiento espiritual y personal. Cada desafío es una oportunidad para aprender, para superar tus límites y descubrir la verdadera magnitud de tu poder interior. No temas cometer errores, pues son parte intrínseca del viaje humano. A través de ellos, aprenderás lecciones valiosas que te permitirán evolucionar y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Abraza tus errores con humildad y transforma cualquier caída en una poderosa plataforma para elevarte más alto. Confía en que cada fracaso trae consigo una bendición, aunque a simple vista no sea evidente. A veces, los giros inesperados de la vida nos conducen a nuevos caminos y oportunidades que jamás habríamos considerado de otra manera. Cree en que el universo siempre conspira a tu favor, incluso en los momentos de aparente oscuridad. Toma un momento para reflexionar sobre tu pasado, sobre esos momentos en los que te sentiste abrumado y creíste haber perdido el rumbo. Ahora, desde la perspectiva actual, ¿no ves cómo cada uno de esos episodios contribuyó a formar la persona que eres hoy? Confía en que el presente también está trabajando en armonía para moldear tú. Futuro. Recuerda que no existen las casualidades, solo hay sincronicidades. Todo aquello que se cruza en tu camino tiene una razón de ser y cada encuentro y experiencia está interconectado con un propósito más grande y elevado. Acepta con gratitud cada paso en tu viaje, sin importar su naturaleza, y confía en que todo te lleva hacia tu bienestar y evolución. El tiempo de Dios es perfecto. A veces, anhelamos que las cosas sucedan en el momento exacto en que lo deseamos, pero es importante aprender a cultivar la paciencia y entregarnos al ritmo divino. En esa espera, florecerá tu sabiduría y fortaleza interior. Confía en que todo se desenvolverá a su debido tiempo y en el momento adecuado para tu crecimiento y éxito. También es vital que confíes en ti mismo y en el inmenso poder que reside en tu interior. Eres una chispa divina del universo, portador de la luz que ilumina tu camino. No te subestimes ni dudes de tus capacidades. Cree en ti mismo y en tus habilidades para superar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Recuerda que, aunque te sientas solo en momentos de desafío, estás siempre acompañado por las fuerzas divinas que velan por tu bienestar. Los ángeles y seres de luz te guían y protegen y puedes recurrir a su apoyo siempre que lo necesites. Conéctate con ellos a través de la meditación y la oración y sentirás su amorosa presencia en tu vida. Ahora, permitamos que la fuerza de nuestras palabras se eleve en una poderosa oración. Arcángel Metatrón, guía y protector de las almas, hoy acudo a ti en busca de fortaleza y resiliencia. Permíteme sentir tu amorosa presencia a mi alrededor, envolviéndome en tu luz sanadora. Te pido que me brindes la sabiduría para enfrentar cualquier desafío que se presente en mi camino. Que cada obstáculo sea una oportunidad para aprender y crecer, para superar mis limitaciones y descubrir la grandeza de mi ser. Ayúdame a ver las bendiciones ocultas en cada fracaso y a confiar plenamente en que el universo siempre conspira a mi favor. Que mi fe en ti y en el plan divino se fortalezca cada día, y que pueda aceptar con gratitud cada experiencia que llegue a mi vida. Enséñame a cultivar la paciencia y a entregarme al divino tiempo de Dios. Que pueda fluir en armonía con el ritmo de la vida, confiando en que todo sucede en el momento perfecto. Creo en mi poder interior y en mi capacidad para superar cualquier reto. Que mi confianza en mí mismo sea inquebrantable, y que pueda reconocer la luz que llevo dentro. Agradezco, Arcángel Metatrón, por tu presencia en mi vida y por tu guía constante. Que tu amor y sabiduría me acompañen siempre en mi camino de crecimiento y evolución. Amén. Que esta oración te llene de fuerza, sabiduría y confianza en ti mismo. Recuerda que eres un ser de luz poderoso y que puedes superar cualquier desafío con la certeza de que el universo conspira para tu bienestar. Avanza en tu camino con amor y gratitud en tu corazón, y se consiente de que estás rodeado de fuerzas divinas que te apoyan en todo momento. Eres capaz de todo lo que te propongas. En lo profundo del vasto universo, donde las estrellas danzan al compás del tiempo y la luz trasciende las fronteras del espacio, se alza majestuoso el Arcángel Metatrón. Desde su morada etérea, extiende sus alas de sabiduría y amor para iluminar tu camino y brindarte la fortaleza y la resiliencia que necesitas en este viaje terrenal. Eres un ser de luz, una chispa divina que encarna la esencia misma del universo. El Arcángel Metatrón te mira con ojos amorosos, pues conoce la grandeza que reside en tu interior. Desde el inicio de tu existencia, fuiste dotado con un poder que trasciende cualquier límite, una fuerza capaz de enfrentar los desafíos más imponentes. En tu camino, encontrarás encrucijadas y senderos inciertos. La vida, en toda su magnificencia, te presenta lecciones y pruebas para que aprendas y crezcas. No temas cometer errores, pues estos son tesoros disfrazados de tropiezos. Cada caída es una oportunidad para levantarte con más sabiduría y resolución. Acepta tus imperfecciones con amor y perdónate a ti mismo, pues la verdadera fortaleza emana de la capacidad de reconocer y aprender de tus faltas. El Arcángel Metatrón te insta a que, en medio de las tormentas, mantengas encendida la luz de la esperanza y la fe. Confía en el propósito divino que guía cada paso de tu camino. Aunque en ocasiones no puedas comprender el porqué de ciertas situaciones, confía en que todo ocurre con una razón y un sentido mayor. El tiempo de Dios es perfecto y cada experiencia está diseñada para enriquecer tu alma y conducirte hacia la plenitud. En tu búsqueda de resiliencia, recuerda cultivar la paciencia. La vida tiene un ritmo propio y, en la calma y serenidad del presente, encontrarás la fuerza para afrontar lo que vendrá. Abraza la incertidumbre y la espera con gratitud, pues en esos momentos de aparente quietud, se gestan las semillas del crecimiento y la transformación. Creer en ti mismo es clave para superar cualquier desafío que se cruce en tu sendero. Siente la presencia del Arcángel Metatrón a tu lado, infundiéndote su luz y aliento. Eres un ser único e irrepetible, con dones y habilidades que te capacitan para vencer cualquier obstáculo. Cree en tu potencial para alcanzar tus metas más elevadas y camina con la certeza de que mereces una vida plena y colmada de bendiciones. Espero este mensaje te sirva como guía, para que nunca te rindas y sigas tu camino, no importa cuando las cosas no te salgan y te caes, porque tú le levantarás más fuerte que nunca, porque cuando tú te caes no sólo te levantas, sino que haces más fuerte, que esa fuerza te acompañe siempre para cumplir todos tus sueños y recuerda que cada fracaso, cada dolor lleva consigo un beneficio igual o mayor. No temas cuando los enemigos te aparecen, porque nada malo te pasará si estás protegido por una fuerza superior. Los ángeles siempre estarán contigo en cada momento de tu camino, llamalos cuando lo necesitas y confía en su poder, todo estará bien sólo confía. Por último, recuerda que tú puedes con cualquier obstáculo que se te cruce en el camino. Tu éxitos no serán casualidad, sino será una recompensa de tus esfuerzos y tu lucha que tus logros hablen por ti. Serás un ejemplo para el mundo y tus seres queridos. Te deseo todo el éxito del mundo. Que Dios y los ángeles siempre estén contigo, paz y bendiciones.